El bioquímico, biólogo turco y premio Nobel de Química 2015, Aziz Sankar, llegará a Trujillo este jueves 5 de octubre para participar en una serie de actividades que organiza la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Sankar, de 71 años, recibió el máximo reconocimiento al que aspira un científico en el 2015, junto a Thomas Lindahl y Paul Modric, por sus estudios sobre la reparación del ADN, ácido desoxirribonucleico. El jueves 5 al mediodía, el investigador brindará a la conferencia La trayectoria de un médico turco al premio Nobel, en el auditorio Luis Díaz León de la Facultad de Medicina de la Nacional. Al día siguiente, se reunirá con profesores investigadores de esa universidad y a las 11 de la mañana recibirá un homenaje y el grado académico de Dr. Honoris Causa en el Paraninfo de la mencionada Casa de Estudios. Además, visitará colegios públicos de El Porvenir y Cascas, informó el diario La Industria. La presencia de este reconocido científico en nuestra ciudad es un acontecimiento extraordinario. Según la Real Academia Sueca de Ciencias, su trabajo ha proporcionado el conocimiento fundamental de cómo es una célula viva y, por ejemplo, se utiliza para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer. Así, Sankar ha detallado la reparación por escisión de nucleótidos, el mecanismo que utilizan las células para reparar el daño de los rayos UV al ADN. Sankar ha detallado la reparación por escisión de nucleótidos, el mecanismo que utilizan las células para reparar el daño de los rayos UV al ADN. Gracias.